Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosas de Jericó Vamos a hacer un interactivo y le vamos a preguntar ¿Qué va a ser lo que va a mejorar con el tiempo? ¿Qué va a ser lo que va a mejorar con el tiempo? ¿Qué es esa mejoría que va a mejorarse? ¿O qué es esa situación que se va a mejorar en el tiempo? Esa es la pregunta que le vamos a hacer al interactivo Así que gracias por estar aquí como siempre Es un gusto y un placer poder acertaros para todos vosotros Los amigos del canal de Rosas de Jericó Y vamos a empezar Tenéis dos opciones, tenéis la piedra azul y tenéis la campana O sea, podéis elegir la que queráis o la que más vibra con vosotros Con vuestra energía Muchísimas gracias, empezamos Y esta es la pregunta que le hemos hecho al interactivo ¿Qué situación cambiará con el tiempo? Hemos hecho dos opciones para ver qué situación cambiará con el tiempo Y tenéis la piedra azul y también tenéis la campana Dicho todo esto, vamos a empezar Vamos a empezar con lo que es el tarot Y también hemos puesto un poco de lo que es oráculos Para ver qué quieren decir más también Con energía de la piedra azul Amigos del canal de Rosas de Jericó Muchísimas gracias por estar siempre Agradecida, de verdad que sí Y a ver qué nos quieren decir las cartas Vamos a ver Primero vamos a leer los oráculos A ver qué nos quieren decir Qué situación cambiará con el tiempo En esta situación que estás viviendo Que, bueno, es una situación que no te está bien Que se está repitiendo en el tiempo Que no se corta ese flujo de malestar o de negatividad Y queremos ese cambio Queremos preguntar si el futuro El presente futuro sabe Qué situación va a cambiar en este tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a moverlas Aunque ya están más que movidas Pero bueno Vamos a que cojan otra Otra clase de energía Vamos a ver Qué situación tiene Qué situación cambiará con el tiempo Qué nos dicen los oráculos Si habéis elegido la piedrecita de color azul Qué situación cambiará con el tiempo Con el tiempo La situación que va a cambiar con el tiempo Lo que nos dicen Es que no vas a tener a personas tan pesarosas Como tenías hasta ahora Hay personas en tu vida O en tu momento de vida que estás viviendo Que son personas pesarosas Qué quiere decir esto Pesadosas Que son pesadas Son personas que Karmáticamente Son de esas personas que quieren caer bien Pero no pueden No tienen esa energía Y más bien siempre son personas conflictivas Que a la larga o a la corta Sí que Como que tú las has tenido que dar Con el tiempo Como una segunda oportunidad Son pesarosas Esa situación sí que va a cambiar Por lo que dicen los oráculos Son personas muy cercanas a ti Incluso pueden ser vecinos Personas que viven en tu mismo bloque En tu misma ciudad O sea Personas que tú conoces ¿Qué va a cambiar también? Pues una sensación también puede cambiar De lo que son Lo que son también Pues Problemas como con Coches También como Llevas mucho tiempo arreglando un coche O una camioneta O un camión Y cada dos por tres Tienes que estar arreglando Esa situación va a cambiar también Noticias Posiblemente todo esto pasa también Porque se ha juntado El hambre con las ganas de comer Porque puede ser que estés en esto De arreglar cada dos por tres Ese coche Ese camioneta Porque es un vehículo Que lleva ruedas ¿Vale? Puede ser una moto Pero también nos habla De que en el momento de vida Que estás viviendo Te pilla muy lejos Para poder ir andando Entonces Dice Se junta el hambre Con las ganas de comer Una cosa con la otra ¿No? Y eso es un cambio también Que viene con el tiempo ¿Vale? Pues ya dice Vamos a darle tiempo al tiempo ¿No? Nunca mejor dicho Vamos a ver ¿Qué situación va a cambiar con el tiempo? ¿Qué nos dicen los oráculos? Hay una reconciliación Que tú te enfadaste con alguien Por motivos de dinero Por motivos económicos Y hay una reconciliación Eso cambiará con el tiempo También nos habla Si has estado un tiempo Yendo y viniendo De hospitales Saliendo O haciéndote pruebas Por un tema tuyo O de un familiar Que está muy apegado a ti Todo eso también va a cambiar Va a venir como una época Sobre todo en primavera Donde va a haber un cambio De situación De salud También nos dice Aquí puede ser Que una persona Que ha tenido una relación Puede ser un hijo O una hija Que ha tenido una relación O que tiene una relación Pero no le está bien Ha habido muchos cortes En esta relación Puede ser que se haya ido Ya definitivamente A vivir su vida Pero vuelve otra vez A la casa paternal O maternal También nos dice Hay una mujer Que posiblemente Puede ser la madre La abuela La hermana Con una cierta preocupación Con una cierta preocupación Y bueno Esto también cambiaría ¿Vale? Porque han habido problemas Discusiones Y como Dejadas de afecto ¿No? Hay una esperanza De que todo esto Va a cambiar Sobre todo En la situación económica ¿Vale? También va a haber un cambio Bastante bueno Sobre todo Que va a estar acompañado Con un nacimiento De un bebé También nos dice Este sería un cambio También Incluso la misma persona Pudiera ser Esta persona Que ha ido De vueltas Y de idas Pudiera ser Que se quedará en estado También Habla de una mujer rubia Por favor De verdad Perdón Los ruidos Es que Yo no sé Que tengo arriba Lo siento Y no quiero cortar el vídeo Bueno Seguimos La pregunta era ¿Qué situación Cambiará con el tiempo? Y la vamos a preguntar Al tarot Las personas Que han elegido La piedra azul Que la tenemos aquí Para que la veáis En los horácones Nos han dicho Una información ¿Vale? Y ahora Le vamos a preguntar La información Al tarot ¿Qué te viene Como de cambio En el tiempo? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué situación Tiene que cambiar? Bueno La situación Que tiene que cambiar Vamos a ver Sobre todo Es un cambio De economía Es un cambio Que se une Con un golpe De suerte También nos dice Alguien de tu familia Recibe un golpe De suerte Y eso También va a ser Un cambio De economía Que te va a favorecer A ti Eso sea Un cambio Que viene Con el tiempo Hay muchas Luchas internas Que tú llevas Que por Quizás a lo mejor Yo diría Con esta energía Es como Estas luchas internas No las has sacado Adelante Porque te ha pesado Porque te ha pesado Más lo que tienes Es como decir Yo quisiera Haber hecho Unos estudios O quisiera Haber hecho Pues algo Importante Pero claro Eso me depende De no estar Donde tengo que estar Me depende De gastar un dinero Que me hace falta Para una familia O para alimentar Mi familia Y es ahí El corte El as de oros El as de copas Perdón Y el 4 De basto Nos habla De Hay como Un encuentro Con alguien Que te va a dar La paz Que necesitas Sobre todo ¿Vale? Mira Ese encuentro Está con una persona Y ese es el cambio Que va a haber En el tiempo Quizás hace mucho tiempo Que tú no ves a esta persona Pero los sentimientos Están ahí Y puede haber Una vuelta Aunque tú ahora Digas a lo mejor Que no Que tú no quieres ver Más a esta persona Y todo esto Pero Va a haber una vuelta Con los sentimientos Alguien En tu entorno Pueden ser amistades O pueden ser personas Que conoces También Te pueden ofrecer Un trabajo Es un trabajo Bastante pesaroso Pero que te va Te va Te va muy bien Porque Llega en un momento De tu vida Donde te hace falta Bastante dinero Por las deudas Que tienes También me dice Y es una persona De confiar Es una persona Que te lo dice Para que entres A trabajar O sea No se tira De ningún farol Ni mucho menos Es una persona Que tiene ganas De ayudarte Porque te conoce Pueden ser amigos Hasta de la infancia O de vuestra juventud También nos dice Es un trabajo Y tienes mucha ilusión Por conseguir un sueño De salir donde estás Quizás donde estás En el pueblo que vives En la provincia En fin No estás bien Y ese sería también Un cambio ¿Vale? Ese es el cambio Que vendría con el tiempo También La templanza También nos habla De algo Que querías Hacer O demostrar Quizás a lo mejor Es algo Que tienes que hacer En público Algo que tienes que hacer En público Que eso Con el tiempo La verdad Pero Hasta ahora Estaban las energías Muy De retrasarse Todo Y creyendo Que esto No se podría dar Adelante ¿Vale? Puede ser Que con el tiempo Pues cambies Esta situación Y tú puedes hacer Algo Esto en público Puede ser Hablar en público Mostrar algo En público Pero nos habla De que sí Que tienes un público O hay personas Que miran Lo que haces También Puede ser Una demostración De algo No sé Si trabajas Por ejemplo De relaciones públicas Algo Que estaba Como Bueno Muy parado Para hacerlo Y como que ya Lo habías Desestimado De hacerlo El cambio Se produce Con el tiempo De que Tengan la oportunidad De hacerlo Porque el tiempo Está para eso El destino Por decirlo así De estas cartas Es como si Cancelaran una cosa Esa es la energía Que me da Que tal día Se tenía que hacer Una cosa Y se canceló Y ya no se habló Más De haber Cuando se volvería A eso Y el destino Y lo que te va A cambiar Todo esto Va a ser Que sí Que al final Vas a hacer esto En público También lo te dicen Lo que sí Que me marca mucho Es una sensación De agobio Eso sí De agobio De estar agobiado De estar En un sitio Que no quieres estar En una situación Pues mal ¿No? Eso sí Que también Me lo marca Y el cambio Va a venir Por eso El cambio Va a venir Por unas noticias De trabajo Que te hacen Plantearte Muchas cosas En tu vida Para poder salir De ese agobio Porque lo que te hacía falta Era eso Una mano Que te echaran Una mano amiga Que te echaran Una mano Para salir De ese agobio Dejas muchas cosas Atrás Sí Sobre todo Nos habla De una familia Que tú te llevas muy bien O tienes un parentesco Con dos personas Que te llevas muy bien Y te duele Dejarlas atrás Pero Me dice que Esa mano Va a venir Para que llegue Ese cambio ¿Vale? Eso es lo que me dicen Las cartas Y los oráculos De la piedra azul Que la tenéis aquí ¿Vale? Vamos a ponerlas aquí Que ya La hemos leído Y vamos a leer Ahora La campana Vamos a ver Aquí nos habla Que el cambio Que la situación Cambiará con el tiempo Que es la situación Que va a cambiar Con el tiempo Tu soledad Aquí nos habla De persona O una mujer Viuda O un hombre Viido O una persona Soltero De hace muchos años Y cambiaría Su situación Al conocer a una persona Mira Una persona jubilada Soltero Sola Y cambiaría Su Su vida Porque llega Llega El triunfo Llega el triunfo Del amor También para esta persona Que tiene tantos años Solo O tiene tantos años Sola también Y nos habla De matrimonio Nos habla De ese sería el cambio De volverte a casar O juntarte con una persona Hay muchos pensamientos De románticos De querer De soñar De tener ilusión Y compartir el tiempo Con esta persona También Salidas Entradas ¿Vale? Hay una verdad ¿Vale? Que quizás esta persona No te ha dicho Te dirá con el tiempo Y ese será también Un cambio Para que tú Ya no dejes De desconfiar De esta persona Porque estabas desconfiando De esta persona En algo También nos dice ¿Ves? Nos sale Antes La carta De La carta De Los dos personas Solas Tanto mujer Como hombre Sería dos personas Que estáis solas Viudos Separados Divorciados Personas solas Eso nos diría Ese sería el cambio Que viene Con la situación Que tienes que vivir Vale Luego nos viene También Pues como Hay relaciones Pues económicas Como que tú Tienes que intervenir Hay una persona Que En tu familia Que tú has sido Muy apreciada Muy apreciado Por esta persona Y quiere dejar Las cosas bien hechas Y en eso Tiene que contar contigo Que tú no te lo vas a esperar Pero ese cambio Viene Y viene para ti Lo que pasa Que el cambio También Viene para ti Pero también viene Como Con preocupaciones Con alegrías Porque ese cambio Es bueno para ti ¿Vale? Porque esta persona Quiere hacer las cosas Bien hechas Antes de partir Pero También Estas Estas alegrías O este Este golpe de suerte O Que diríamos O de Agradecimiento O de De esta persona Hacia ti También nos habla De Pues de responsabilidades Nos habla De De mucha responsabilidad O sea Quedarse con Con algo ¿No? O quedarse O Si alguien te dona algo Vale Te dona Pero también Es un mucha responsabilidad O sea Es un Es un Bueno Es un La cara y la cruz ¿No? Por decirlo así Eso es lo que nos diría Más o menos Los oráculos Que quieren decir Que Qué situación Cambiaría Con el tiempo Para ti Pues sí Cambiaría esto O sea Tú no tienes ni idea Porque todavía No ha llegado tu tiempo De vivir esto Pero sí Es una persona mayor Es una persona que tú Conoces Que a lo primero Cuando eras infante Cuando eras pequeño Visitabas mucho Y tenías mucho roce Con esta mujer Pero con el A lo largo del tiempo Te has ido distanciando Aunque sí que has ido A visitar Y nunca has perdido El contacto con esta mujer Pero esta mujer Nos habla de que Quiere hacer Quiere atar bien Las cosas Antes de irse Antes de partir Y posiblemente Por lo que me dicen Las cartas Es como si te dejara Tiene una herencia Pero en esa herencia También Hay responsabilidades Que tienes que cumplir También nos dice Y es ahí Donde vienen Tus preocupaciones Y es donde también Viene la parte De la ley La Hombre de ley También ¿No? Que va a ser muy Va a ser Una alegría Al mismo tiempo Pero también Mucha responsabilidad También eso Para que lo entendáis Que es lo que me quiere decir Vamos a ver El tarot Lo que quiere decir Para las personas Que han elegido La campana ¿Qué situación Cambiará con el tiempo? Esa es la pregunta ¿Qué situación? Pues va a cambiar Que vas a estar muy orgulloso Sobre todo De un comportamiento Que vas a tener Porque Alguien Por las espaldas Va a quererte engañar O va a querer Hacer una cosa Fea Hacia tu persona Y le vas a dar la vuelta A la tortilla Y al final Que va a quedar mal O muy mal Va a ser él O ella también Nos hablan de terceras personas Aquí también Tú eres una persona Muy familiar Y vas a seguir siéndolo Porque La vida Te va a quitar A Entenderme Te va a quitar La vida te va a quitar A una persona Que no es para ti Por energía ¿Vale? Porque es una persona Que coincide Las relaciones de tres Y tú de dos A ver si me podéis entender Entonces Te quitan a esta persona Se va a esta persona Para que tú Te des cuenta De cuál es tu objetivo Y este cambio Sería formar una familia Tener Tu propia familia Y es como algo Como un milagro ¿Vale? Es algo que viene Como un milagro Para tu vida Y ese sea el cambio Que vas a hacer Tan importante en el tiempo Nos habla Nos habla de que La situación Que cambiaría con el tiempo Sobre todo De la economía Pues sí Ya no vas a estar Tan peleoso Con la economía ¿Vale? Y tampoco vas a estar En desacuerdo Con la economía Que hasta ahora Estaba como Muy peleón Y muy desacuerdo Vas a estar como más Esperándolas Sin tener Gran expectativa Nos viene también Como que Una situación Que cambie Con el tiempo Para ti Pues es sobre todo La economía O sea Nos habla de eso De que va a haber Una época muy buena De economía Ese va a ser El gran cambio Que vas a hacer Y va a ser Una economía Que va a moverse Por todos los lados No solo con el dinero También tu casa Tu familia Tu ropa Tu manera de vivir Va a ser un cambio Muy especial También nos dice Si el cambio Va a ser Sobre todo En tener felicidad En tener Pues de no perder Más la fe Porque estabas Cayendo en cosas En tu vida Que te hacían Incluso vicios Y cosas de estas Que te hacían daño Y ahora estás En una energía Que sería el cambio Que vas a hacer Con el tiempo De empezar a trabajar Con tu misma energía Confiar más en ti ¿Vale? Y reconocerte Que tú puedes Que no hace falta Que tengas que Ir a los demás Que tú puedes hacer Porque tú estabas Así Con el 5 de oros Estabas muy mal Y el cambio Sería el sol Y sobre todo Trabajar con alguien Tener una pareja Al lado Trabajadora En tus sueños En tu vida Y en tu corazón También nos diría Y esto también Nos habla así Gracias amigos Por estar aquí Un ratito más En este interactivo Que sabéis que Me gusta hacer interactivos Porque me da mucha más Libertad Para poder mirar las cartas Y sacarle Mucho más partido La verdad Y por eso Me gustan también Los interactivos Porque a mí Nos dicen muchas cosas Que a veces El talo Como a veces Es muy hermético No te deja decir Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Un besito muy grande Disculpadme Si has oído Ruidos Y cosas Pero En fin Gracias Y bueno Espero que las energías Se cuadren Sobre todo En este mes de febrero Que podamos entrar Sobre todo En primavera Más o menos Con algún objetivo Que hemos dicho En este interactivo ¿No? Qué situación Cambiará con el tiempo Para ti Muchas gracias No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Pues No te olvides Gracias.